hola chicos se nota mi glad? hoy hay un nuevo vídeo que ya tiempo que no subí a uno y vamos a subir uno de Piggy solo que ahora estoy en Adormi pero nos vamos a cambiar a Piggy ahorita dejen parar la canción y nos vamos a Piggy, ustedes van a ver un corte no más pequeñito pero yo voy a estar cambiando la música voy a estar bajando un poco la música y nos vamos a ir a Piggy oye es el hospital tampoco le veo tanta gracia que sea el hospital porque no me gusta tanto hay algo que ustedes no saben de mí que yo me he completado todos los mapas de Piggy los finales no no sé si es el bot no no sé si es el bot o es el player no sé si es el bot o es el player ese es el problema no sé si es el bot o es el player porque? porque tienen la skin del bot pero puede ser el player jugando Con la skin de bot ¿Dónde está esto? Como me mate Es que soy tonta Cuidado Uy, está ahí, está ahí Vamos a subir por la otra escalera Mejor pienso Ahora mismo Se me ocurrió subir por la otra escalera Cuidado Es traidor No te lo creo No voy a decir que es Ella la traidora Porque eso sería Tu tonta No te da cuenta Pero es que el bot estaba como campeando Y yo no sabía Queda capo Con el otro Ahí está Ahí está el costume A ver que capo Tampoco es que sea algo muy pro Sabes Es en la traidora Pero tampoco Es que sea muy buena para jugar Se vio con capo Ahí está capo Ahí está capo Cuidado cuenta Dos tente Doscientos nueve Bien Encontró líquido verde Ponlo ya Dios mío Ahí está Yo puse líquido verde Yo sé un bug Para poder sacar la llave más rápido Pero este No lo sabe Quiero decirles algo Que ya he comprado Varios personajes Mientras yo no grababa videos Bueno Me he comprado personajes Que antes no tenía Por ejemplo Ellie Torture Billy No sé si Robbie Lo había puesto En grabación Clowning no Tigre tampoco Bunny No sé Spenny Bueno Son Peach y Scully No lo he Puesto Bueno Banshee Lo tengo comprado Desde que En unos días Después del chapter 12 Que ustedes ya saben Que es el chapter 12 Yo no logré Quitaba los videos En ese tiempo Pero dejen su comentario positivo Para que le dé corazón A sus comentarios Y otro Quieren que vaya empezando Desde los más caros Hasta los más baratos Desde los más baratos Hasta los más caros No sé Ustedes dejen en los comentarios Yo tenía planeado Hacerlo desde Sissy Y desde Parasim Hasta Shepi Que es el que me falta Que es el más barato Desde Sissy Hasta Shepi Quería comprarlos Pero claro Tengo todos estos Bueno Me falta Me falta Giraffe Angel Daisy Kitty Teacher Happy No sé si Dice Angel Bueno pero Ahora voy a contar Los personas Que me faltan Son 8 personajes Bueno este era un video Solo para Para poder Digatirlos un poco más Y no se queden ahí Viendo los videos anteriores Así que espero Que les haya gustado Este video Si es así Dejen su like Compartan Y suscríbanse Así que Nos vemos en el próximo video No sé de qué juego será de Roblox Pero Nos vemos Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse